Contestando la primera pregunta y la más básica, ¿suena más fuerte o mejor un subwoofer de doble bobina que uno de bobina sencilla o de una sola bobina? La respuesta es no, no suena más fuerte, no suena mejor, suenan exactamente igual. Es como si yo te dijera que un refresco de dos popotes tiene más que un refresco de un solo popote. Es exactamente lo mismo, tiene exactamente el mismo líquido, pero lo que cambia es que tienes más opciones. A lo mejor el de dos popotes pueden tomar dos personas a la vez o cada una tendrá su popote o ahí pueden ir campechaneando. Para que lo entiendas un poco es así, un subwoofer de doble bobina simplemente tiene más opciones que uno de una sola bobina. Y vuelvo a repetir, no hace que suene mejor, no hace que suene más potente o con bajos más profundos, como lo quieras llamar, suenan exactamente igual. La diferencia es cómo los vas a conectar, si va a ser solamente un solo subwoofer y también dependiendo de qué amplificador vas a conectar. Ahora para que lo entiendas a profundidad vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Cómo conectar un subwoofer de doble bobina? ¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre espero que estén muy muy bien. Como lo venía explicando en un principio voy a explicarles paso a paso cómo conectar un subwoofer de doble bobina, ya sea de 2 ohms o de 4 ohms. Ahorita yo voy a poner el ejemplo de mis buffers que tengo aquí conectados, ahorita los vamos a quitar para poder verlo mejor. En mi caso tengo dos subwoofer 10 pulgadas Rockford Fossgate de la serie Punch, ahí lo pueden ver. Ahorita que las estoy viendo ya no me acuerdo si son doble bobina o bobinas sencillas y no nos van a servir para este vídeo, pero bueno vamos a quitarlos y de ahí vamos a ver. y y y creo que aquí ya hubo una falla amigos no, mis buffers mis buffers son de una sola ovina le agarramos aquí, pero igual nos va a servir va a quedar bien bien claro, voy a quitar el otro a partir de aquí vayan poniendo mucha atención a todas las cosas que voy a ir explicando si ponen mucha atención tanto a este video que va a ser la primera parte como la segunda parte van a poder saber bien como conectar cualquier subwoofer sea de una bobina sencilla, sea de doble bobina van a saber como conectarlo con el amplificador van a saber que amplificador tienen que comprar, que subwoofer van a comprar si están pensando solamente en comprar uno, si en comprar dos las marcas, van a entender todo posiblemente te parezca un poco complicado pero una vez que lo entiendas todo va a quedar resuelto, de verdad todo lo vas a poder entender muy bien primero, yo como les decía hace un rato no tengo subwoofer de doble bobina tengo solamente de una sola bobina pero aún así lo vamos a poder explicar lo primero que hay que entender yo tengo unos subwoofer ROG4FOSGATE en el caso de los amplificadores y de los subwoofer, a mi me gusta mucho esta marca muchos la conocen como PUNCH acá en si es ROG4FOSGATE como la pueden ver aquí y sus series tienen diferentes nombres como en el caso de PUNCH que en este caso es P1, es de 10 pulgadas primero vamos a necesitar un multímetro como lo pueden ver aquí en su multímetro van a tener una opción que es de ohms, que es como esta casi todos los multímetros la tienen solamente lo van a prender y la van a poner en posición de ohms ahora bien, esto va a funcionar de la siguiente forma primero, todos los subwoofers deben de traer ya sea en una estampa aquí atrás o aquí alrededor o aquí mismo en la bobina de cuántos ohms es cada bobina o si es de una sola bobina en este caso, estos aquí me dice que es la serie P154 es un subwoofer de 10 pulgadas y aquí me dice que es de 4 ohms vale, todos van a decir algo parecido como pueden ver ahí dice 4 ohms eso quiere decir que este subwoofer es de una sola bobina de 4 ohms si fuera de doble bobina en cada bobina diría de cuántos ohms es es decir aquí vendría una y te diría que es de 4 ohms y aquí vendría otra que te diría que también es de 4 ohms el ohmiaje en las bobinas siempre es el mismo no puede haber una de 4 ohms y una de 2 ohms siempre va a ser lo mismo para corroborarlo o para medirlo vamos a necesitar nuestro multímetro vamos a suponer que este buffer ya es muy viejito que aquí ya los maltrataron y que ya no se ven aquí de cuántos ohms es o ya tiene aquí arrancada la etiqueta lo que van a hacer es lo siguiente con las puntas de su multímetro vamos a ponerlo en positivo y en negativo ahí está puesto y como pueden ver aquí mi multímetro dice que es de 3.8 4 ohms más o menos aquí no se confundan la mayoría de los buffers vamos a hablar que el 80% de los buffers la mayoría son o de 4 ohms o de 2 ohms ya algunos que son de competición ya vienen de omeaje muy diferente pero eso lo vamos a dejar aparte ahorita como pueden ver no me está marcando que es de 4 ohms me dice que es de 3.8 pero no se confundan si es de 3.5 4.5 4.2 el omeaje real del subwoofer es de 4 ohms digamos que vamos a tomar el punto medio si estuviera en 1.8 o en 2.3 significa que es de 2 ohms ¿por qué? si ustedes notan ahí tengo el multímetro tiene 3.7 cuando nosotros bajamos o subimos el cono del buffer el omeaje va a variar demasiado fíjense bien lo bajo lo subo miren de hecho ahí hasta se corta no se está desconectando no se está desconectando como pueden ver el omeaje varía por eso cuando lo prueben debe de estar en un punto medio no debe de estar ni sumido ni alzado debe estar así tal cual ¿vale? y como les comentaba pueden ponerlo ahí por un momento y van a revisar en su multímetro de cuántos ohms debe de ser ¿vale? debe de estar ahí quietecito para que no se mueva nada y puedan ver bien de qué omeaje es una vez que hayamos entendido esto cómo funciona la bobina de los subwoofers ahora sí vamos a ver la conexión primero aquí ya sabemos que nuestra bobina es de 4 ohms ahorita vamos a suponer que este es un subwoofer de 4 ohms no quiero que se confundan ni que digan ay es que como no lo enseñaste tal cual con un subwoofer de doble bobina por eso me confundo no 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 para nada con esto lo vas a poder entender bien no se confundan ¿vale? aquí son dos separados pero vamos a suponer que es de doble bobina ¿vale? la conexión va a ser así primero se los voy a dibujar como siempre yo con mis dibujos a ver si lo pueden entender para conectar los subwoofers solamente hay dos formas de hacerlo una de ellas es en paralelo y otra es en bridge vamos a dibujarlo así ¿vale? ¿cuál es la conexión en paralelo? aquí tenemos positivo tenemos negativo aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo esta es una bobina y esta es otra bobina en este caso el ejemplo que estamos poniendo tenemos las dos bobinas positivo y negativo y positivo y negativo conectarlas en paralelo significa que vamos a unir positivo con positivo y vamos a sacar una línea vamos a unir negativo con negativo y vamos a sacar otra línea estas dos son las que vamos a conectar a nuestro amplificador ahorita les voy a explicar bien a que homeaje quedaría ahorita solamente les estoy explicando que esto es en paralelo y que esto es en bridge esto quiere decir que es positivo negativo positivo y negativo si nosotros lo conectamos en bridge lo que tendríamos que hacer es unir positivo de una bobina con el negativo de la otra bobina tomar el positivo sobrante de una el negativo sobrante de la otra y conectarlas a nuestro amplificador esta es conexión en bridge y esta es conexión en paralelo comprendiendo ya esto lo pueden ver bien aquí positivos negativos sacamos una y una línea unimos positivo y negativo en una y sacamos las dos líneas sobrantes cuál va a ser la diferencia hice aquí otro dibujo porque creo que en el otro no me iba a alcanzar ok qué es lo que va a suceder si nosotros las conectamos en paralelo es decir unir positivo con positivo y negativo con negativo y sacar las líneas lo que va a suceder con los ohms es que se van a dividir vamos a escribirlo mejor se van a dividir o si nosotros las conectamos en bridge o en serie lo que va a suceder es que se van a sumar es decir si las bobinas son de 4 ohms cada una eso quiere decir que si nosotros las conectamos en paralelo creo que no se ve muy bien si nosotros las conectamos en paralelo se van a dividir lo que nos quedaría un total de 2 ohms ohms al final vale en estos cables de aquí el positivo y el negativo que nosotros conectaríamos a nuestro amplificador nos quedaría en 2 ohms como pueden ver aquí si las bobinas son de 4 ohms se van a dividir si nosotros las conectamos en paralelo y van a resultar 2 ohms pero si nosotros las conectamos en serie o en bridge vamos a ponerlas aquí en serie si nosotros las conectamos en serie vamos a suponer que también es de 4 ohms cada bobina el resultado va a ser que se van a sumar lo que quiere decir que aquí nos quedaría 8 ohms como pueden ver aquí si las conectamos en paralelo se van a dividir si las bobinas son de 4 ohms vamos a tener un total de 2 ohms en los cables si nosotros los conectamos en serie si las bobinas son de 4 ohms se van a sumar y vamos a terminar en 8 ohms lo mismo sucede si es de 2 ohms vamos a suponer que ahora es de 2 ohms bueno ya no me ocupo si es de 2 ohms va a suceder exactamente lo mismo no importa de cuántos ohms sean se van a dividir si es de 2 ohms significa que aquí nos quedaría un un ohms disculpen mi letra si nosotros los conectamos en paralelo se van a dividir si es de 2 ohms nos va a quedar en 1 si es de 4 nos va a quedar en 2 lo mismo sucede aquí si las bobinas fueran de 2 ohms cada una el resultado final al conectarlas en serie o en bridge nos quedaría un resultado final de 4 ohms ¿vale? esto es muy sencillo no se confunda de verdad esto es muy muy sencillo si nosotros las conectamos en paralelo se van a dividir si las conectamos en serie se van a sumar ¿vale? y ya va a ir dependiendo de cuántos ohms es nuestro subwoofer por eso hace un momento los medimos primero nos fijamos de cuántos ohms es cada bobina y ahora sí vamos a hacer nuestra conexión como dijimos en un principio en este caso mis bobinas cada una es de 4 ohms vamos a hacer las dos conexiones primero vamos a conectarlo en paralelo como pueden ver aquí que dijimos que se va a dividir lo que tenemos que hacer es poner positivo con positivo negativo con negativo y sacar un solo cable vamos a hacerlo aquí está positivo con positivo y vamos a juntar negativo con negativo como pueden ver están unidos tal cual positivo con positivo de una bobina y negativo con negativo de otra bobina como les vuelvo a recordar estamos suponiendo que este es un solo subwoofer aquí no importa que estén separados la conexión va a ser exactamente la misma aquí nosotros dijimos que cada bobina es de 4 ohms que se supone que si nosotros los estamos conectando en paralelo positivos y negativos el ohm se debería de dividir lo que significa que tendríamos que tener un total de 2 ohms vamos a probarlo yo voy a voltear los subwoofers porque el conito este está topando con el suelo y esto puede provocar que no me dé el ohm en el multímetro recuerden que debe de estar en el punto medio vamos a probarlo aquí tengo el negativo y el positivo que dejamos de las bobinas ahí está en ohms recuerden lo que les dije en un principio este no va a ser exacto si está en 2.3 2.4 1.8 significa que es de 2 ohms digamos que tenemos un rango de punto 5 hacia delante y punto 5 hacia atrás vamos a hacer ahora la conexión diferente vamos a conectarla ahora en serie que es así unir positivo y negativo y sacar negativos y positivos de las bobinas esto se va a hacer de la siguiente forma tengo aquí el positivo voy a ponerlo y voy a juntarlo con el negativo de la otra bobina aquí como pueden ver está el negativo vamos a unirlos ahí están unidos como pueden ver y vamos a tomar el positivo de una bobina y el negativo de la otra vamos a probarlo dijimos que si los conectamos en serie aquí los estamos conectando en serie se van a sumar lo cual quiere decir que si nuestras bobinas son de 4 ohms debería de darnos 8 ohms está conectado 8.2 8.1 y ya este casi nos los da exactos como pueden ver ahí las bobinas se están sumando les reitero mucho que no deben mover para nada cuando estén midiendo no deben de mover para nada los buffers o las bocinas si notan con tantito movimiento puede variar el ohmiaje entonces deben de conectarlas esperarse un momento que estén quietas para ver realmente que ohmiaje nos está dando esto nos sirve para dos cosas primero si tú vas a comprarte un subwoofer y un amplificador tienes que revisar esto cuando tú compras un subwoofer los subwoofer desde un principio te van a decir en la caja y en la publicación de cuántos ohms son y de cuántas bobinas son cuando un amplificador es clase D todos los amplificadores clase D son de un solo canal aquí nos está viendo son de un solo canal la mayoría tienen cuatro tornillitos eso no quiere decir que sea de dos canales sigue siendo de un solo canal la diferencia es que nada más lo tiene dividido en cuatro tornillos para facilitar la conexión de hecho si tú te asomas va a tener negativo y negativo positivo y positivo ¿vale? todos los amplificadores clase D son para subwoofer de hecho por eso mismo se le da a esta clase si tú quieres un amplificador para subwoofer debes de buscar amplificadores clase D ahora los amplificadores tanto en la publicación como en la caja como en el mismo amplificador te dice a cuántos ohms es estable por ejemplo hay amplificadores clase D estables a un ohm hay algunos que son a dos hay algunos que son a cuatro me parece pero son muy raros los que hay de cuatro ohms la mayoría son de uno o de dos ohms una vez que entiendas esto y la conexión de los subwoofers solamente es cosa de que te decidas qué es lo que quieres tener en este caso voy a poner mi ejemplo yo tengo un amplificador me parece que es JBL mi amplificador clase D es estable a dos ohms lo que quiere decir que yo me compré dos subwoofers de diez pulgadas de una sola ovina de cuatro ohms lo que voy a hacer es conectarlos en paralelo voy a poner positivo con positivo negativo y con negativo y voy a tener como resultado mis dos ohms que es exactamente la estabilidad de mi amplificador mi amplificador es estable a dos ohms entonces estos subwoofers le quedan perfectos porque son a cuatro ohms yo los conecto en paralelo positivo con positivo y negativo con negativo y me va a dar un ohmeaje final de dos ohms ahora que pasaría si yo me quisiera comprar un amplificador clase D que sea estable a un ohm ah entonces mis subwoofers tendría que comprarlos diferente si yo quiero que queden estables a un solo ohm entonces tendría que comprarme un subwoofer de doble bobina pero que sea de dos ohms por bobina para que cuando yo los conecte en paralelo puedan quedar en un ohm y ya de ahí hay muchas cosas que podemos hacer hay algunos amplificadores que son clase AB AB es decir que son para bocinas y subwoofer todos los amplificadores clase AB son estables a 4 ohms o la gran mayoría de ellos ¿por qué? porque todas las bocinas regularmente son estables a 4 ohms casi todas si mi amplificador clase AB es de dos canales entonces no tendría que hacer ninguna conexión de estas solamente tendría que conectar como mis bobinas también son de 4 ohms tendría que conectar una bobina a un canal y otra bobina a otro canal ya sea que sean subwoofers separados o que sea un solo subwoofer con cada bobina de 4 ohms tendría que conectarlas cada una en su canal podríamos hacer muchísimas combinaciones amigos yo solamente les estoy poniendo aquí ejemplos hay algunos amplificadores que son clase AB algunos que son clase D hay una infinidad de amplificadores y de subwoofers yo solamente les estoy aquí dando los ejemplos para que puedan conectar cualquier cosa yo les comentaba hace un momento que hay dos formas de hacerlo la primera es si tú lo vas a comprar y la otra es que a lo mejor te están trayendo a ti un subwoofer y un amplificador para conectar muchos no se saben esto y vamos a suponer que si tu amplificador clase D es estable a 2 ohms y tú como no sabes nada de esto lo dejas estable a 1 ohms lo que va a suceder es que tu amplificador se va a quemar ni siquiera va a haber necesidad de subirle porque lo estás dejando a un ohmeaje mucho más bajo del que te está pidiendo aquí podría aparecer solamente un punto pero la verdad es que esto es muy importante para tu amplificador porque se va a quemar si lo conectas a menor rango si tú lo conectas a mayor rango vamos a suponer que tu amplificador es clase D a 1 ohm y tú lo conectas a 4 ohms lo único que va a suceder es que tu amplificador no va a poder dar la potencia que podría dar porque su máxima potencia la va a poder dar a 1 ohm puedes ponerla a 2 a lo mejor para protegerlo puedes ponerla a 4 para protegerlo pero si quieres que de su máxima potencia el ohmeaje mínimo va a ser a 1 ohm yo les estoy aquí poniendo varios ejemplos para que cuando tú vayas a conectarlo o vayas a comprarlo te sientes y veas que subwoofer necesitas que amplificador necesitas o a lo mejor que subwoofers te están trayendo o que amplificadores te están trayendo ya solamente quedaría la duda como conectaríamos 2 subwoofers y que los 2 subwoofers sean de doble ovina cada uno eso lo vamos a enseñar en el próximo video para no enredarse tanto primero entiende bien 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 todo lo que expliqué en este video y ya el siguiente video va a ser un poco sencillo una vez que hayas entendido esto va a ser muy sencillo como yo voy a explicarte como conectar 2 subwoofers de doble ovina así es que espero que este video te haya ayudado como siempre dudas, preguntas déjenmela aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo los esperamos en el próximo video un próximo video un próximo video un próximo video Gracias por ver el video